Hola a todos, aquí The Heroin, estamos en Roma Total War y bueno, habíamos conquistado, si os acordáis, básicamente Calaris, que habíamos conquistado esta zona de aquí, ha pasado ya un par de semanillas y bueno, en realidad no, porque esto, el que tenía preparado para la feria y tal, lo tenía ya grabado, que lo habéis visto, la semana pasada y esta semana, pues, pasó eso, que conquistamos estas zonas de aquí, que se habían revelado y tal, de los excipiones y ahora tenemos esto de aquí conquistado, ahí preparado para tener esta zona cubierta, la putada, que los excipiones se han venido hacia acá y están ahí todos, ahí, bastante potentes, porque están luchando con, con los egipcios y tal, mira donde están los egipcios, los egipcios están arrinconados en el centro de Europa, en centro, entre Europa y Asia, en Eurasia menor, en Asia menor que está esto, y se les ha ido de madre, luego quedan, la gente esta, los partos, que se han quedado aquí, una cosa muy rara, lo que está pasando en esta partida y bueno, también conseguimos conquistar la ciudad de Arlicarnaso, que nos viene muy bien, porque tenemos el mausoleo y nos da un bonus, lo que viene siendo en la construcción de edificios, se construye más rápido, entonces, podemos aprovechar, esta ciudad es de Egipto, yo no quiero luchar con Egipto ahora mismo, la verdad, tenemos, lo tenemos de aliado, pero no, no podemos hacer mucho, porque están aquí muy lejos, entonces, vamos a intentar tomar esta zona del norte de África, si podemos, que lo veo complicado ahora mismo, que no tengo efectivos, tengo esta ciudad aquí, que hay que defenderla como sea, y vamos a intentar expulsar a estos de aquí, vale, perfecto, y vamos a darle al siguiente turno, a ver, el informe, mira, tenemos a otro mayor de edad, estupendo, está en aquí, en Arretio, lo que deberíamos hacer es meterlo dentro de la ciudad, diréis, ¿para qué haces esto?, ¿para qué haces esta gilipollas?, pues, para esto, porque si lo volvemos a instruir, consigue las mejoras de las unidades, y así, no, no se va a quedar tan, tan al revés, como decirlo, tan atrás, no tendrá desventaja a la hora de luchar contra los demás, vamos a ver esto, está en puestos bajos también, hay que tener cuidado, porque de repente se te ponen impuestos altos o muy altos, y te baja un montón el orden, como no tengas cuidado, vale, este miembro de la familia, podríamos mandarlo aquí con este ejército, o podríamos mandarlo también aquí a Calaris, es que también podríamos mandarlo a Cartago, en realidad, es que podemos mandarlo a cualquier sitio, la cuestión es, ¿dónde lo mandas?, ¿sabes?, porque como aquí necesitamos también refuerzos y tal, venga, si vamos a mandarlo a Cartago, esta unidad, aquí, oh shit, no llega, bueno, vamos a dejar ahí que vaya, hacia Cartago, cuando coja la nave y tal, ya irá de sobra, y este ejército, así podemos mandarlo ahí, vale, están construyendo una tarazana, puestos bajos, y no sube la moral, vamos a hacer una harina, también deberíamos hacer un palacio del procónsul, pero eso será después, ahora se supone que debería construirse en la mitad de tiempo, como el coso este, sí, vamos a mandarlo hacia acá, vamos a mandarlo hacia acá, estamos muy faltos de generales, es que tengo la mitad de ciudades sin líder, ¿en qué puedo ayudaros? ¿debo hablar con ellos ahora mismo? uuuh, aquí ha salido, a la orden, al ataque, no hay más movimiento señor, imperator, vamos, ha salido un rebelde, ha salido un rebelde, vale, es un asesino el que ha muerto, menos mal, a ver, lo siento por su familia y tal, pero es un asesino, no es importante a fin de cuenta, para contratar a otro, vale, esto está ahí redistruidas, vale, usted vengase aquí, a Cartago, ok, vamos a poner los normales, vamos a poner los normales, ¿en serio? vamos a poner los normales, Ha nacido Minervina y ha muerto Eufemia Eufemia Es que no tiene acentos No puedo construir nada Vale, ¿qué es lo que pasa aquí? Vale, ¿qué es lo que pasa aquí? ¡Gloria y victoria! ¡A por ellos! Vale, nos lo quitamos de encima ¡Gloria y victoria! ¡Adelante! ¡Ay! ¡General! ¡Listos para el combate! ¡General! ¡Vamos! ¡Sin movimiento, señor! ¡Señor! ¡No hay más movimiento, señor! ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! ¡No hay más movimiento, señor! ¡Señor! ¡A la orden! ¡Sí, capitán! ¡Avante! ¡Avante! ¡Señor, no puedo! ¡Señor, no puedo! ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! Vale No van a llegar a tiempo Pero yo los pongo ahí A que vayan Tootletime Esto está aquí construyendo estupendamente Vale Está la cosa un poquito Igualada en todos lados, la verdad Esto no puede hacer mucho Sí, capitán Sí, capitán Sin movimiento, señor ¿Listos para atarpar? Sí, capitán Desembarcados Emperador ¡Vamos! ¡Listos para atarpar! ¡Sí, capitán! Sí, capitán Sin movimiento, señor ¡Listos para atarpar! ¡Listos para atarpar! Sí, capitán Vale Aquí están en la mierda Pero como no tenemos tampoco a nadie Es que se ha muerto un miembro de la familia O política de crecimiento ¡A la orden! ¡Vamos! ¡Cin movimiento, señor! ¡A la orden! Morir de una forma entretenida Que se aburre mucho Vale Son todos gladiadores Pero no sé yo Cómo puede salir esto ¡Al ataque! ¡Inclave asediado, señor! ¡General! Sí, los de Córdoba siguen ahí Y otros he muerto Me cae un tal Cuando teníamos muchos generales Ahora tenemos menos todavía Vale Vamos a venir contra... ¿Dónde está? Ahí estoy aquí Imperator A la orden A por ellos Gloria y victoria A por ellos Gloria y victoria Imperator ¡Vamos! Vamos Vale Este no ha venido todavía Capitán Sí, capitán Dejamos atrás el ejército Fuera de las naves A la orden ¡Marcha! Pues mira, sí Compro 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 Barco Como animal Acuático Está en Masalia El tío Vale Vale, pues El señor Iracundo Se va a venir A Narbomartius Y vamos a cambiarlo Por este Por ejemplo ¿Dónde está este ejército? Aquí 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 me preocupa Que están viniendo Los excipiones Y se van a llevar El pastel Y no quiero Vamos a intentar Hacer el asalto Está chupado, hombre Digo, ¿me la juego o no me la juego? A tomar por culo Ahí está Chupaos esa escipione Vale Y nos faltaría Tomar Tapso Entonces Vamos a mandar Por ejemplo Vamos a reclutar Ahí unos poquitos más Esto están aquí Reclutando todavía Vamos a hacer una fundición Bueno, vale Están construyendo un anfiteatro Para entretenerse Tampoco Lo veo malamente Supongo que en cuanto lo construyan Subirá un poco La lealtad No Joder Estamos apañados Tú Joder Con el nombrecito El hombre del momento Mira La han subido A capitán Venga Adoptémoslo Adoptémoslo Pues menos mal Porque me hacía falta Un general en Londín O sea Que me ha venido de puta madre El tío ha pegado Un señor braguetazo Alá Volvéis para la City Ha sido Vamos Lo comió por los servíos Porque me sale Que Atenas Hay que capturarlo Si está Es de los brutos No sé Vale Décimo cátulo Dónde estás Décimo cátulo En Cartago No Vamos Te digo una cosa Tú te vas a venir aquí En el barquito Lleno de pastelitos Caramelos Y un bombón Porque nos vamos a ir Para lo que viene siendo África Eh Si Cogemos el barquito Y Que pasa aquí en Cirta Vamos a tener que mandar aquí A nuestros amigos Fuera Te bajas ahí Y te quedas en Cirta Porque se va a armar gorda Y no quiero que se arme gorda Entonces te vas a quedar ahí Aquí como vamos Vale Dentro de nada Podemos mandar Un ejército a Tapso Que aquí están los escipiones Que van a mandar Efectivos Pero Espero Darme Que me dé tiempo Para que lleguen ellos De sobra Lo llevaremos Normal Este tío Está ligándola todo el rato Vamos a ver Vamos a ver Vale. Ya, tú te quedas ahí. Juegos, carreras a diario. Vale. Todo correcto. Y por otro lado, tú te vas a venir a Tapso. Venga. Tres, dos turnicos. Tres como mucho. Y llegarán aquí. Ahí estamos. Cayo volando, venga. Mancia, ¿qué quieres que haga? El tío ha llegado y ya se ha casado. Qué salado el tío. Qué campechano, ¿eh? Vale. En Sidonia tiene baños públicos. Ya no huele a choto. No tengo dinerete. Pues, vale. Ahí se va a quedar. Lo han construido por ahí. Porque le ha apetecido a ello. Porque no tienen en realidad en Sidonia ningún líder. Pero bueno. Está bien que piensen en la higiene. Carreras diarias. Vamos a subir la... En los ánimos. Vale. Aquí está el que se ha casado. Cayo volano. Cayo volano. Tiene nombre de marca de rock. No sé por qué. ¿Tú qué estás bebiendo? Un cayo volano. ¿Eh o no, eh? Vale. Esto... Tú por acá. Vente a Tarso, por favor. No hay más movimiento, señor. A ver. En Londino parece que se han calmado las cosas. Pero están super cabreadillos todavía, ¿eh? A ver si acaban ya el puñetero anfiteatro. Bloqueo del puerto de Tarso. Pues claro. ¿Por qué no? Yo te bloqueo lo que tú quieras. Que te bloquee Tarso. Pues te lo bloqueo. Y ya está. Ahí estamos. Y me dice. Asédiame este sitio. Y yo digo. Sí. Pero si lo tengo al lado. Si no te vas a tomar por culo, ¿sabes? Claro que no me exige que tome el enclave. Si estaban los brutos ahí acampados. En fin. Narbo Martius ha construido su murellita. Miren los que contentos ellos. Auxiliares. Vale. El Senado está en guerra con los partos. Están siempre en guerra con los partos. Pero ¿qué pasa? Que no pueden llegar hasta aquí. Entonces, ¿qué hacen? Pues declararle la guerra a la pared. Entonces es un poco absurdo todo. Voy a venir aquí a declararle. Me hace gracia porque tengo el asedio full legiones. Todos son legionarios tempranos. Y una caballería. De las más normalitas. Me vení un poco arriba, la verdad. Ahora Anakimgum, tío. Dejad de comeros las uñas sucias y lavaros las manitas antes de comerlas. Porque me da mica es eso, ¿eh? Vamos a construir un acueducto. Porque se ve que es que no os lavéis mucho. Expansión de Sidonia. Estupendo. Es gracioso porque la ciudad está en modo automático. Pero se lo están pasando de puta madre. Están con super hábit y todo. Ok. Vamos a ver cómo están aquí. Uy, aquí hay un pirata. Venga, que ya mismo construís. Ya mismo construís el anfiteatro. Y se va a poner la gente aquí tope contenta. Aquí se han calmado las cosas un poco, también, parece. Facción más avanzada. La Popea ha nacido. Aquí tiene una zona que se llama Los Baños de Popea. Que es una zona muy fresquita. Que está muy bien. Ahí hay alguien en el norte en la sierra, en Córdoba. Está de puta madre. Ahora, si subes en verano te puedes morir de calor subiendo. Pero luego se está ahí fresquito, de puta madre. Vale, en Londino. Vamos a poner juegos diarios, impuestos bajos. Vale. Y vamos a construir un gran foro. Es que se ve que el que me han dado ahí para que manden es un poco zote. Entonces, está un poco cabreillos. Vamos a asaltar la ciudad. 1.200 de hombre contra 391. Se ve que estos tienen mejores guerreros. Se nota que son más de élite. Pero vamos a decirla. Hombre, por fuerza tendría que ganar de sobra. Vamos a tirar el templo de Val. A tomar por culo. Venga, controlamos la parte norte de África. Se lo hemos quitado a los escipiones de forma bastante fácil, la verdad. Y ya lo que nos quedaría es empezar a, como se dice, a tomar enclaves. Mira, podemos tomar capua. Vamos a coger posición aquí. Venga. Aprovechamos que la han perdido los escipiones también. Y vamos a intentar tomarla bastante rápido. Que ellos pueden recuperarla. No tiene muchos efectivos defendiendo la ciudad. Pero si tomamos capua, tendríamos prácticamente Roma asediada. Entonces, a la hora de la guerra civil nos lo pondría mucho, mucho más fácil. Así que nos viene de puta madre. A eso iba senado, a tomar capua. ¿Qué te crees? Que no me he dado cuenta. Madre mía, están todos en la mierda. Mira, tenemos un nuevo chavalote por aquí. Vale, lo vamos a dejar porque este señor... Me hace gracia porque no... Cayo Volano, están subiendo las stats. Mira, tenemos a Piano el filósofo, que el pobre tiene 51 tacos. Y la verdad es que se va a morir. Así que le vamos a dejar a Espurio Crespo. Que creo que este fue uno que adoptamos como hijo adoptivo. Era un general. Y lo vamos a dejar ahí porque en cuanto se muera, pues se va a quedar ahí en plan... Qué asco de vida. Y nos vamos a quedar sin líder. El coronerio Fabio está todo contento que se ha casado. Y bueno, vamos a mandar este por aquí. Es que cuesta un montón pasar por las montañas. Aunque esta zona es súper montañosa y tardan el doble en pasar. Además que llevamos los onagros pesados. Esto enlentece un montón. Pero esto lleva mucha caballería. No debería ir tan lento. Vale, vamos a tomar con este el asedio. Vale, vamos a ir por los dos lados. Vale, en ruedas están súper podríos los tíos. Mira, parece que aquí está mejorando la cosa. Vale, ya sé lo que pasa. Es que tenemos el templo de Milgarga a la larga. Si dejan los templos propios de la zona, lo que hace la gente es rebotarse más. En vez de seguir siendo fieles. Entonces vamos a intentar tomar capa... Vamos a pasar un turnito. ¿Os imagináis que empiezan a perder los brutos aquí tierras? Y le quitamos la zona de la península itálica. Estaría gracioso. Me haría mucha gracia. Aunque sea en plan... Os he conquistado nuestra puta casa. ¿Qué pasa ahora? Toda la itálica es mía. Vale, hemos perdido a un diplomático y a Metela. La pobre. Esta señora está muriéndose siempre. Hemos tenido ya varias Metelas, me parece a mí. Vale, pues vamos a... A darles caña, ¿no? Modo automático. Que tampoco merece la pena perder mucho tiempo. Que son... Ya es... 118 hombres. Contrólala. Ya está. Si tampoco... Es que ya ves. Nos perdió apenas... Solamente dos hombres. En toda la batalla. Y a tomar por culo. Todos los de Capua. Así está la cosa. Que te pones chulito. A pasar por la piedra a todo el mundo. Está... No... No veo el problema, ¿eh? Y bueno, vamos a poner este en la frontera. Para aquí. Y... Usted ya se me está yendo, ¿eh? Reparemos la muralla. No la puedo reparar ahora mismo. Que no sé cómo cojones se ha roto. Ah, vale. Pues los sonagros puede ser. Pero tantos daños. Cojones que habéis hecho. No sé qué han hecho en la batalla... En la batalla automática. Pero lo han destrozado casi todo. Esta gente es muy borrica. ¿Cómo podía tener antes el 210% con la política militar? Y ahora solo el 180. Pero bueno. Vamos a dejar ahí. Y bueno. Esto es todo por este episodio. Hemos conquistado bastantes enclaves. Incluso el de Capua. Que esto ha sido una sorpresa. Yo no pensaba que fuera a capturar la capital de los escipiones. Pero ahí se ha quedado la cosa. Estaría genial que pudiésemos tomar estas dos ciudades. Crotona y Tarento. Porque esto significaría dejar a los escipiones fuera de la península. Y nos daría mucha ventaja. Porque ellos tendrían que venir por aquí, por el mar. O intentar tomar los enclaves que tenemos en la frontera. Y eso les haría perder mucho tiempo a la hora de tomar el Senado. Así que no sé, no sé muy bien cómo va a ir la cosa a partir de ahora. Pero podría... Con preparar aquí cuatro ejércitos ya podríamos tomar Roma. Cruzamos el Rubicón y nos los cargamos a todos. Vamos, a tomar por culo el Senado. Pero bueno, ya lo veremos en los siguientes episodios. Así que nada, like favorito si os ha gustado. Y suscribíos si no lo habéis hecho ya. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.